El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es por esto que a lo largo del país se van a realizar marchas y el Paro Internacional de Mujeres. Las consignas son aborto legal, igualdad de derechos y ni una menos. Por eso salimos a la calle a ver qué opina la gente. ¿Cuál te parece que es la mejor manera de defender los derechos de las mujeres? ¿Qué opinás del paro y de la marcha que se va a realizar el 8 de marzo? Y bueno, me parece bien, pero siempre que sea con respeto y que no haya disturbios, como últimamente en algunas marchas hay. Que cada quien haga lo que sienta con respecto a hacer algo, manifestarse, con respecto a algo que le parece justo, mientras no haya violencia. Me parece correcto la marcha para lograr una igualdad, ya que para mí en Salta no hay, hay mucho machismo. Si lo hacen con respeto a la sociedad, porque está bien que luchen por los derechos de la mujer, de la igualdad, pero que si lo hacen con respeto, sí, si no, no. Tienen todo el derecho de protestar y a su vez hay algunas mujeres también que están un poco desorbitadas, pero la mayoría son buenas. Yo creo que está muy bien que nos paremos y que reclamemos los mismos derechos que los hombres, digamos, porque obviamente en la sociedad las mujeres tenemos una posición claramente perjudicada frente a todos los ámbitos. Si no tienen derecho a expresarse y justo en un día, como el Día de la Mujer, me parece que está bien, pero mientras haya orden en la sociedad, está bien. Ya cuando empiezan a desubicar y a tomar otro rumbo la marcha, ya no estoy de acuerdo. ¿Crees que en la sociedad salteña hay igualdad entre el hombre y la mujer? Y todavía sigue existiendo un poco el machismo, porque existe, la verdad, pero va cambiando de a poco, pero va cambiando. En algunos aspectos sí y en otros no. Yo creo que la igualdad, como te digo, se mide en cuanto uno se respete y se haga respetar. Si uno no se respeta, no va a tener respeto de los demás. Puede ser que se esté queriendo igualar algo, pero desde, ya volvemos a lo mismo, desde lo violento, ¿me entendés? Desde el impulso, desde el decir, y yo soy mejor, y la mujer, y esto, y en realidad se trata de otra cosa, de equilibrar desde otro lado, pero bueno, yo creo que algo se está generando ahí como para que haya un equilibrio. Las mujeres están siendo muy golpeadas, y a los hombres que les pegan a las mujeres no les dan un merecimiento, no están en la cárcel como tendrían que estar. A la mujer se la cataloga por algunas cosas, y el hombre como que tiene todo permitido, tanto en el trabajo, en lo general. Hay un poco de igualdad sobre la mujer, veo que hay muchas mujeres atendiendo sus negocios, manejan bus, manejan remises, que eso antes no pasaba, entonces eso genera que se respeta a la mujer como tiene que ser. Me parece que al principio el equilibrio se va a ir más para un lado, y va a pasar esto que te digo, pero después se va a equilibrar un poquito más, y ahí sí va a haber una igualdad de verdad. El hombre tendría que estar en el segundo lugar, y la mujer en el primer lugar, y tendría que haber leyes que la defiendan más a la mujer. Hay que parar el freno si queremos una igualdad de verdad, o sea, no decir las mujeres, no en contra de ningún hombre, porque al fin y al cabo hay muchos hombres que sufren violencia también, entonces hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cuál te parece que es la mejor forma de defender los derechos de las mujeres? Y proponiendo ideas, como ahora una marcha o cosas así, también la mujer se tiene que dar su lugar. Concientizando, pero también teniendo en cuenta que hay violencia contra el hombre, entonces hay que como equiparar ahí, ¿viste? Para mí viene por el tema de la educación de la mujer, como que no debe permitir que esto suceda, tanto en los detalles mínimos como en la violencia de género, porque la mujer es también un poco machista, no proviene solo de los hombres. También depende de la mujer, que la mujer se haga respetar, si una se hace respetar, yo creo que ahí ya viene todo. Si una no se respeta, ya no va a tener respeto de los demás. Tienen que implementar más la educación ahora, sobre las cosas de las mujeres, los derechos, cosa que antes tal vez no era así, pero ahora sí va cambiando la sociedad. Me parece bárbaro que hagan todo este tipo de marchas, y aparte también que ciertas gentes saquen leyes y promuevan más ese tipo de situaciones que las mujeres puedan hacer de todo, como vos, que ahora haciendo un reportaje, estar en un municipio, o haciendo cualquier tipo de tareas que la pueda hacer un hombre o una mujer. No poner tanto foco en la mujer quizás, porque de repente toman mucho poder, y las que se vuelven violentas son ellas, entonces hacen que también los hombres se vuelvan más sumisos, cosa que no quieren para ellas y se están convirtiendo en un machismo del feminismo. Para mí también es necesario que gente de la política, gente del ámbito artístico, que tiene un montón de llegada a la gente, la televisión, los diarios, desde donde se pueda hay que empezar a hacer visible las diferencias y lo que se está buscando ya con fuerza, por suerte.